Un segundo, que estamos esperando confirmación de que se está viendo. Un segundo, que estamos esperando. 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 Estamos lamentándonos o excusándonos por tener que pasarnos al castellano. Una lengua impuesta en mi tierra, en los países catalanes, y en la vuestra, Euskaderría. Pero pensaba que nos podíamos imaginar una pequeña broma, que es que no hablaré en castellano ni en español, sino que hablaré en cubano, por ejemplo, o para hacer un pequeño guiño al autor que nos acompaña hoy y que presentamos su libro en chileno. El evento de hoy a mí me hace mucha ilusión por muchas cosas. Primero, por el libro, en honor a la verdad, la autobiografía de Joven de Malaviaga. En segundo lugar, por las personas que harán esta presentación, ¿de acuerdo? Son personas que os iré presentando a medida que vayan interveniendo, pero ya quiero destacar de ellas su compromiso humano y su honestidad. Es gente muy querida por mí y por la editorial y obviamente me emociona mucho tener al autor a Joven de Malaviaga presente y quiero mandarle un abrazo muy fuerte. Ojalá no hubiese pandemia y nos pudiésemos dar este abrazo real, ¿no? Y luego, en tercer lugar, estoy contento porque yo estoy en el hospital de Joven de Malaviaga, ¿vale? En una librería que se llama Espais de la Voz, que se ha inaugurado recientemente. Es una librería de visibilización de la edición independiente y el libro de pensamiento crítico. La mayoría de vosotros y vosotras estáis en la bolsa de Bilbo, ¿vale? A Inice, Leiane y la gente que os acompaña. Antoni Batista está en su casa en Torredembarra. Igoa está en su casa en Bilbo. Y John está en el Senado o en el Congreso, está en Madrid. Bueno, digamos que John es el que corre más riesgo, ¿vale? No sanitario, pero sí, digamos, ideológico o político. Muchas gracias a todos y todas por venir. Como os decía, en nuestra editorial, que este año cumplimos diez años, publicamos obras de pensamiento y literatura vasca, traducidas al catalán o al castellano. ¿Vale? Creemos que nuestros países, o sea, varios catalanos, coerría, tenemos mucho que aprender de vosotras y vosotros. Y tenemos mucho también que compartir. Y a risos, ¿vale? El libro que hemos traducido, que ha traducido Gela Martínez Urmeneta, como En honor a la verdad, es una auténtica joya. La autobiografía de Julen de Madariaga se publicó en el año 2014 por la editorial EREI. Nosotros hemos tenido la suerte de poder publicar esta edición en castellano. Julen de Madariaga, a través de su obra, construye un relato, a mi entender, imprescindible, para entender las aspiraciones de autodeterminación del pueblo vasco. Pero también, para entender las aspiraciones represoras del Estado español. Hoy mismo, hemos tenido uno de sus últimos ejemplos con el encarcelamiento del rapero Pablo Hasel. Pero el libro de Julen también es una narración emocionante y emotiva. Es un libro que te atrapa y a la vez te enseña. Esta es mi experiencia como editor y también como lector del libro. Yo no voy a decir nada más. Os agradezco de nuevo vuestra asistencia. Y sí que iré dando paso a las personas que van a intervenir. ¿De acuerdo? Y entonces, ahora, va a intervenir Leiane Madariaga desde la bolsa de Bilbao. De Bilbao. Hola, buena nit. Gawon, ¿se escucha bien? ¿Cómo se escucha bien? ¿Cómo se escucha bien? Hola, ¿cómo se escucha bien? Hola. Buenas tardes a todos. Yo soy la última filla de Julen, de Ivete. He conegut un pare jubilat, sempre a casa nostra, que venia a buscarme a l'escola. En altres paraules, un pare que podría ser ordinari. A través de la familia y la gente, pero, escuchaba historias y anécdotas de Aita. Em preguntaba a mi mateixa qui era o per quin motiu había arriesgat tant per el País Basc. ¿Y cómo lo había hecho para que la gente respetara las decisiones y opiniones? Sabía que representaba una figura particular dentro de la comunidad basca. Un personage conegut en el nostre país, ja que quan anàvem a un esdeveniment públic, a cada pasa la gente ens aturava per celular-nos. Malgrat tot, la meva curiositat augmentava i volia saber més sobre el seu transecta. Per tant, el llibre m'ha permès no només conèixer l'aspecte invisible de la nostra pare, sinó també comprendre aquesta època de la nostra història i, sobretot, dóna sentit a un fenomen no explicat o explica d'una altra manera a través de déus externals. I, personalment, crec que, a més de fer honor a la veritat, també fa honor a tot el poble basc i li dóna dignitat i existència. Rau de ser perquè pren en compte una preocupació del poble basc, que sempre ha estat ben present. L'opressió que obstaculitza la llibertat. I, en definitiva, redacta d'una manera rigorosa i en primera persona un passat molt present i encara silenciat en la nostra història. Moltes gràcies. Mila Esquerra, Iane. És realment curiós i emotiu escoltar-te les paraules en català. O sigui que moltes gràcies i que tinguis també molta sort en la teva estada a Catalunya, de ser que ara estàs per aquí. Bé, ara no, però normalment estàs per aquí. I bé, ara continuarà Antoni Batista. Antoni Batista es podria definir i presentar de moltes maneres, però jo volia sobrellar tres coses. És biògraf de Julen de Madariaga. Ell ha escrit la seva biografia. Ell és periodista. I la tercera cosa jo diria que és un bon amic. És un bon amic tant del Julen com de la seva família com de la nostra editorial. Toni, com ho veus? Bona tarda. Txaldeon. Bones tardes. Bé, el teu Euskar Jordi no és tan bo com el català de Bavellana, em sembla. Però bé, això és maco, aquest intercanvi de llengües. Doncs, primer, que ara vull començar donant-vos les gràcies a tu, Jordi, a Ditoriano Poven, primer per donar-me l'opció de fer el pròleg d'aquest llibre magnífic i després per estar aquí reunit amb tots vosaltres. Hi ha un poeta català del segle XV, Jordi de Sant Jordi, cantat per l'Aimon, que ha cantat Euskadi, per cert, que tu vava a faltar les reunions d'amics com aquesta i ho diu amb uns versos molt bonics, que és amb tots els bons que em trob en companyia, el català antic, amb tots els bons que em trob en companyia, amb tots els bons que estigui en companyia. I això ho escriviu des de la càrcel, perquè en el segle XV ja la metien a Catavanes en la càrcel, és una larga tradició, com metien a Vascos en la càrcel. I en aquest llibre també hi ha alguna de càrcel. Per tant, gràcies per estar amb tots els bons que em trob en companyia. Aquest llibre és la biografia d'una història, perquè Joven de Maraviaga, Joven, és un dels militants que ha estat, dirigents, que ha estat més anys en ETA, la quantitat, diguem, i qualitat, que ha hagut que tomar decisions importants en moments importants, és a dir, molts anys i les més grans responsabilitats. En els primers anys de ETA, en el franquisme, Joven foi decisivo per moltes gràcies. Primer, perquè era un home teòric i pràctic, era un home que aportava ideas, però que, ademà, era un home de acció. Jo crec que s'obedeven moltes coses, però, entre altres coses, s'obedeven que existia en aquells anys difícils del franquisme un independentisme vasco, realment revolucionario i de izquierdas, perquè aquí podien haver pesat moltes peses o moltes peses i medidas en la balança. Podien haver sigut més sobrevista, més social, més nacionalista. I, bé, el conjunt de reunir factores revolucionarios i posar-vos de acuer, jo crec que Joven té un paper important, com també té un paper important en teoritzar la violència com un traslado de la defensa personal, o, digamos, de la defensa propia personal o de la defensa propia asociada ante un estado represor. Sus textos ahí están, algunos firmados y otros asumidos por el colectivo de la dirección de ETA. Finalmente, en el aspecto, digamos, de creatividad, yo diría que Joven es una de las personas que en su haber tiene una cosa que no sé si nadie más en estos momentos, yo creo que es el único que tiene, el factor de que es una persona que teoriza, analiza que ETA es necesaria, es decir, va a poner en marcha y es uno de los primeros que teoriza que hay que cerrar la puerta. Es decir, empieza y acaba una historia o es de los que empiezan a empezar y de los que empiezan a acabar, puesto que aquí hay muchas más personas que intervienen, tanto al principio como al final. Pero quiero decir, el factor este pionero de avanzado de Joven, es decir, es necesaria ETA y es necesario que ETA acabe y, como él dice, ceda su papel de actor social al pueblo vasco. Sobre el libro en concreto, bueno, el título es muy, lo dice todo, dice Abad, dos palabras básicas, honor y verdad. Joven es un hombre de honor que ha defendido su honor en los momentos más difíciles. Yo recordaba en este sentido que ante los tribunales franceses que juzgaban las últimas veces en las cuales ETA se reivindicó como luchador vasco por las libertades cuando acusaban de terrorismo y recordó que, bueno, algunos de los héroes de la resistencia francesa y en aquel momento al mismo presidente Mitterrand también habían sido acusados de terroristas por los nazis ocupantes. Es decir, Leo ha mantenido siempre la defensa de quién es y que defiende y en las condiciones más difíciles. Y la verdad, pues bueno, la verdad es algo que me caracteriza personalmente. Él nunca miente. Y esto yo lo puedo explicar desde un punto de vista periodístico de que para mí Jüben primero fue una fuente fiable y después fue un amigo y ambas cosas, ¿no? Pero la fielidad de Jüben yo la compruebo como periodista en el sentido que siempre dice, siempre que cuenta una cosa va a cuenta exactamente igual. Es decir, no se contradice. O sea, dice las cosas como son y las puede contar diez veces pero las cuenta exactamente igual, lo que significa que dice la verdad porque si no dijese la verdad en algún punto patinaría, digamos. O tendría, en fin, jugado con I, que decimos en catalán, se bebeía un plumero en castellano, la expresión covoquial. Y luego, aparte de decirlo a verdad, lo dice con mucha precisión. Él tiene formación anglosajona y a mí me llamó siempre la atención algo que cuento en el prólogo que hoy no dice, no dice, pues esto está a unos metros, no lo dice, 857 metros. O aproximadamente a media tarde dice, no, a 6, 38 minutos. Y no dice los segundos porque no lo recuerda pero podía haberlo dicho. Es decir, es muy preciso. Por tanto, es lo que digo, lo que cuenta en este vivo. Efectivamente, yo os puedo garantizar que es todo verdad, que es exactamente toda verdad. y nada más que la verdad puesto que eres un hombre de reyes, es abogado. Bueno, también quiero añadir que estamos hablando de un libro. A veces se publica tanta porquería hoy en día, es decir, hoy en día ese escritor lo que lleva. O sea, sabes, en la televisión dices cuatro chorradas, haces cuatro tuites y el día de San Jordi publica su libro. Es decir, hay mucha bazofia, por no decir mierda, claro, en las librerías y hay mucho libro publicado que no tiene ningún interés. Detrás mío tengo la librería de mi casa y he hecho ejercicio de ver cuántos de los libros que han pasado por mi vida tienen interés y la verdad es que salvaría a los 10 o 12 que salvó el Quijote cuando hizo examen de conciencia de su viviría y por cierto salvó un libro Cataban que fue la novela que inspiró a Cervantes para escribir su Quijote. Bueno, es un buen libro, es decir, está bien escrito porque a Lloven aparte de contar cosas las cuenta bien. Tiene esa cosa la visualiteraria ha escrito otras cosas en su vida ha escrito poemas ha escrito obras de teatro y cuando ha escrito sus memorias pues se las ha planteado no solo contando cosas sino contándolas bien. Es decir, es un buen libro es literatura y lo único que podríamos rebatirme o enfadarnos con él es porque se hace corto de tan bueno que es o sea que cuando llegas al final pues te cabrías con el auto porque dices hombre podrías haber escrito más páginas porque nos hemos quedado con ganas de de seguir leyendo cosas. Bueno, pues gracias por habernos regado estas magníficas memorias y estoy contento de que esté ahí detrás que haya que haya que haya venido que esté aquí y quiero resaltar como conclusión este esta unión a veces difícil entre hechos y acción es decir un hombre un pensador y a la vez un hombre de acción y quiero acabarlo con una pequeña anécdota que no llega ni anécdota pero es que cuando lo veían me ha contado como cuando iba a buscar el alcovegio pues que yo yo recuerdo que alguna vez había ido a buscar alcovegio con con Juven y el hombre de acción pues es un hombre que cuando coge un coche es auténticamente un peligro público porque yo recuerdo que en fin nos saltábamos semáforos a muchísimos miles de kilómetros por ova más de los que marcaban las señales de circulación y realmente cuando llegamos alcovegio y recogimos en fin a veían pues yo me tranquilicé porque pensé bueno me va como la niña a bordo pues esto ya se va muy tranquilo y llegaba a casa pero no no como la niña a bordo el avión seguía funcionando es decir que esta energía que de alguna manera también ha sido una de las características de su vida así que enhorabuena Esquerricasco ves al Cadabat una abrazada a todos y a todas Muy bien Antonio y muchas gracias y ahora nos hablará Ivoa Madariaga que desde su domicilio ¿no? y a quien pues deseamos que estés lo mejor posible y la recuperación bueno que te encuentres lo mejor que puedas bueno ahorita te quince te quince te quince te quince pena undis esina eslan suekin bilgo negon baina tokatu zait positivo eman dut covid emeritzean así que hemen tokatza zait baina suekin nago está entzuten entzuten vai entzuten vai vai igual si hubiese poca si y ahora eh ahora si vale vale pues eh un saludo a todos y a todas desde de rieta ¿se me oye ahora? ¿sí? vale es eso eh ante todo decir que la versión a mí me ha parecido la versión que se ha hecho al castellano me ha parecido una muy buena ya que que la versión de rieta y original de rieta al leer el libro En su tema, accelerato a bezala, buscate, el lío a iren xinza en bazen un bezala. Vale, ordenas tiro, itzingo dut. Ay, horida. Vale. Al leer el libro, os daréis cuenta que la vida de ahí, o yulen, ha sido un viaje agitado. O más bien, movido. Pero, a mí, de pequeña, como la quinta hija de Aita, me parecía todo normal. Podría contar muchas anteriores. Entre tantos recuerdos, lo que destacaría ha sido su manera de conducir. Ya que, a mí, parece que refleja su vida. ¿Se oye bien? ¿Ahora? Jordi, Jordi, perdona, te he mandado la grabación de Igua, igual lo pasaste en Uguri, Igua. ¿Tú le has grabado que está? Vale. Vale, ¿a dónde dao? ¿Ahora tú, vai? Jordi, te lo he mandado por WhatsApp. ¿Tú tendrías suerte? Yuren, vai. Yuren, vai. ¿Oraín, vai en donde? Vai. ¿Vai? Bueno, bebe rir o así conáis, orduan. Bueno, pues, un saludo a todos y a todas. Vuelvo a arrepentir, ¿eh? Bueno, mi me ato estar en casa, aquí en Arrieta, ya que he dado positivo. Bueno, ante todo... ¿Dónde entro te andaba, vai? ¿Ve rir o gaisqui? Vale. Ante todo, la versión en castellano me ha parecido una muy buena traducción, ya que ha respetado el carácter y el espíritu original de Aita. Al leer el libro, os daréis cuenta que la vida de Aita ha sido un viaje agitado o muy movido. Pero a mí, de pequeña, como la quinta hija, me parecía todo normal. Podría contar muchas anécdotas. Entre tantos recuerdos, lo que destacaría ha sido su manera de conducir, ya que, a mi parecer, refleja su vida. Hace apenas algunos años, mi hijo, mediano, me preguntó si era normal que un señor de 78 años condujera por su veroa a 140 por hora. Y le pregunté por qué preguntaba aquello. Y me contestó, no, porque Haitite nos ha llevado a la RAINE, a la pastoral, y como llegábamos tarde, se han saltado todos los semáforos. Y le dije, sí, así es tu abuelo. Ese es mi padre. Siendo muy buen conductor, hay que decirlo, siempre le ha gustado darle al acelerador. Cuando vivíamos en Flandres, en Kerbergen, había como un terraplén y siempre que podía se desviaba hacia arriba entre pinos, como un rally a lo loco para luego retomar el camino que llevaba a casa. Nos encantaba, nos encantaba aquello. Era un juego para nosotros, para todos. Me acuerdo también que quiso enseñarnos a conducir a la edad de nueve años, alrededor de un lago de donde vivíamos. Pero se nos enfadó mucho por conducir sobre el arcén, por no saber frenar. Pero nosotros teníamos nueve años, es que así era Haitite. Otro aspecto, bueno, ese es el aspecto, la caricatura de Haitite, pero otro aspecto que ahora me gustaría subrayar, y Haitite lo dice en su libro, es la suerte que ha tenido en la vida, y es verdad, por todo el apoyo que ha recibido por su familia, y ha sido incondicional y admirable, admirable. Y para acabar, como no tengo mucho más que decir, para acabar, me gustaría añadir que aunque la autobiografía de Haitite es solo una parte de la historia de nuestro país, de Euskal Herria, y está escrita desde su propia perspectiva, se puede decir que se trata, a fin de cuentas, de una pieza fundamental de nuestra memoria histórica. Permite comprender tanto el pasado como el futuro, pero sobre todo, sobre todo, sirve para construir y fortalecer el porvenir de nuestro pueblo. Es que Ricasco, se una pasa. Bueno, Ivoa, es que Ricasco, muchas gracias, y ahora nos va a hablar John Niñárritu, de Euskal Herria Bildu, que está en Madrid, como ya hemos dicho, y, bueno, pues muchas gracias John también por aceptar la invitación a este acto, cuando quieras. A Ratsal León, un gusto hoy, buena tarde a todos, buenas tardes a todos y a todas. Kaixo Yulen, Aspaldico, me hace mucha ilusión que me hayáis invitado a esta presentación, para mí es un honor. Veo muchas caras conocidas, y ya digo que en estos momentos de pandemia que no nos vemos tanto, pues bueno, por medio de esta tecnología, pues es un placer veros a todas y a todos. Me hizo también ilusión recibir aquí en el Congreso de los Diputados el libro que yo ya había leído en euskera, de Guiari Sor, y de hecho, en una de las últimas veces que he estado con Yulen ha sido precisamente en la presentación del libro, en euskera, que hicimos en Bilbao, que justamente lo hicimos en un día que había partido de fútbol, que jugaba en Athletic de Bilbao, por lo cual, solamente aquí que no somos tan forofos del fútbol, acudimos, y lo recuerdo bien en un mes de junio de hace cinco años. Bueno, yo creo que este libro resume, como decía Antoni, ¿no? Podía haber contado muchas cosas, pero no solamente resume la interesantísima vida de Yulen, sino yo creo que es un reflejo de momentos interesantes de la historia reciente de nuestro país, de Euskal Herria, empezando por la niñez de Yulen, en la cual está presente el Endakari Aguirre por la conexión familiar, hablando de Suaita, está presente la guerra civil, posteriormente vemos su transcurso en el exterior, en Chile, y luego llega el momento del nacimiento de ETA, ¿no? Desde un punto de vista primeramente cultural, desde unos jóvenes que se dan cuenta de la situación de autoritarismo y dictadura que está padeciendo la sociedad vasca en persecución de su idioma, de su cultura, y unos jóvenes vanguardistas preocupados por su nación, por su pueblo, cómo intentan impulsar y renacer esa cultura y cómo se encuentran con una represión brutal, brutal de la dictadura, y cómo llegan a hacer frente heroicamente a esa dictadura, a ese totalitarismo que duró 40 años en el Estado. Y yo tengo la impresión de que Yulen ha sido una de esas personas que ha estado donde había que estar en cada momento, ¿no? En un primer lugar, haciendo frente a esa dictadura en defensa de su pueblo, de su sociedad, jugándoselo todo, ¿no? Yo creo que en el libro vemos muy claramente que si Yulen hubiera preferido tener una vida tranquila y sosegada, no hubiera tenido que padecer la represión y la dureza del exilio que ha vivido en muchas etapas de su vida, podría haber tenido una vida plácida, pero ese interés, esa defensa de las libertades de la sociedad vasca, pues la llevó a hacer frente a ese totalitarismo. Y posteriormente, cuando digo que Yulen ha sido y es una persona que ha estado en cada momento donde había que estar, pues yo a Yulen le conocí en la década de los 90 precisamente en movilizaciones del carry y en actos del carry en defensa de los derechos humanos, en defensa de la paz y reclamando que era tiempo de la política y era tiempo de que se acabaran el eco de las armas. Posteriormente he tenido la suerte de militar durante 15 años en Aralar. Yo debo reconocer que una de las razones por las que yo me afilié a Aralar en unos inicios fue precisamente porque estaban Yulen, entre otras personas, que para mí eran y son referentes en lo que debía ser y lo que debe ser en este momento, que son los tres ejes de reconocimiento de todos los derechos humanos, en el eje de la demanda de autodeterminación e independencia para nuestro país, para Euskal Herria, y en el eje de la defensa de los valores de la izquierda, de la justicia social. Yo recuerdo una de las frases que más me impresionó cuando conocí a Yulen, hablando un día con él, y él me dijo que, mira, yo antes que nada en esta vida soy persona, posteriormente soy Euskaldun porque he nacido y soy de esta tierra, y en tercer lugar defiendo y tengo ideales de izquierda porque es lo mejor para la humanidad. Esos principios de humanidad defendidos por Yulen y que yo creo que son en parte desconocidos por todas aquellas personas que no conozcan a Yulen y su trayectoria. Durante esos años de militancia en Aralar, desde su nacimiento hasta su fin, en el que estuvimos los dos, tanto Yulen como yo, como tantas otras personas, fueron momentos complejos y difíciles en algunos momentos, pero yo creo que en este momento podemos decir que teníamos razón y que acertamos. Si hoy en día Euskal Herria Bildu, la izquierda independentista vasca, defiende los tres ejes que defendía Aralar en ese momento, también lo defendían otros partidos y otras personas de otras organizaciones, pero yo creo que acertábamos. Por eso vuelvo a decir que yo creo que Yulen ha estado siempre y está donde había que estar, tanto políticamente como socialmente, porque de igual forma, no solamente en la militancia política, en estos últimos años, cada vez que he acudido yo a Iparralde, o en Iparralde, mejor dicho, a actos sociales y desde movimientos sociales, pues he coincidido también con Yulen, una persona activa, tanto en lo político, pero también en los movimientos sociales, y por eso decía Leyane, que cuando era pequeña veía que le paraban, pues porque su AITA, Yulen, pues siempre ha estado muy activo en asuntos políticos como sociales. Y por último, a mí me gustaría recordar, cuando, ya estando en Aralar, ¿no?, Yulen fue detenido y tuvo que pasar por el tribunal correccional, por delante de la jueza Laurence Levéa, y estuvo unos meses confinado en París, yo tuve ocasión de ir a visitarle, estuve con él, y también estuve con Lucio Urtubia, otra persona referente en la cultura vasca, que lamentablemente nos dejó hace poco, y yo uno de los recuerdos que tengo en política más activos ha sido los debates, debates, o bueno, con Lucio no se debatía, se discutía, esas discusiones intensas sobre política entre Yulen y Lucio, que no solamente no acababan, sino que se iba incorporando en la casa de Lucio, allí en París, otra gente del barrio que se animaba y se hacían más virales esos debates en castellano, en francés, en patois, y en un melán de idiomas que se producía allí en torno a esa gran mesa, debates activos, y ese debate de las ideas que decía Antonio, esas ideas presentes y ese debate constructivo en torno, no solamente a lo que es Euskal Herria y a los debates políticos de Euskal Herria, sino también de la humanidad, de Europa, porque si una de las grandes aportaciones para acabar, porque si no yo me enrollo, a mí me dejáis un micro y yo me enrollo, ha sido siempre esa visión que tiene Yulen, y yo recuerdo en Aralar, desde un punto de vista no solamente de uno más, sino pues teniendo la trayectoria tanto vital como política, pero desde un punto de vista de una persona que ha vivido, que ha estudiado en el extranjero con aportaciones, ya digo, enriquecedoras desde todo punto de vista y guardando siempre ese humanismo, ese humanismo que a mí me gustaría resaltar. Y la anécdota del coche, a mí me ha hecho gracia que lo mencionara tanto Antóni como que lo mencionara Igoa, porque recuerdo que una de las primeras asambleas que hicimos en Aralar, llegó un coche derrapando a toda prisa y uno de los portavoces de Aralar dijo quién es ese Macarra y el Macarra era Gureyulen, que entró derrapando en el parking, y además nos lo esperábamos con un coche lleno de pegatinas, un Golf lleno de pegatinas, un Polo, un Volkswagen, y era Gureyulen, y es cierto que la conducción cuanto menos ha sido, y es intrépida. Y sin más dilación, pues para pasar la palabra, agradeceros una vez más esta ocasión de estar en la presentación del libro, en honor a la verdad, que yo creo que sirve no solamente para conocer la historia de Julen, sino también para conocer la historia de Euskal Herria de las últimas décadas, también la historia de Eta, del abertzalismo, que está presente a lo largo del libro, y yo creo que es una oportunidad que esté en la lengua del imperio, pero que va a ayudar para que muchas personas que quieran, que quieran saber desde un punto de vista directo de la fuente, conocer lo que ha sido la trayectoria de Julen. Y sin más, un abrazo muy grande a todos, una abrazada a tutón, besar cada un dibat, y espero verle muy pronto a Julen, dependiendo de la situación pandémica. Ánimo, y besar cada un dibat, Vale, John, pues muchas gracias, Míles Ked, y para cerrar un poco las intervenciones, ahora nos dirige unas palabras a Inísima Dabiaga, que es la persona con quien nosotros en Polen hemos trabajado en la edición de este libro. Vale, y bueno, he tenido la suerte de ser yo personalmente de las tres personas de Polen quien trabajara con Aynice. La verdad es que estoy muy contento, Aynice, de haber hecho este proyecto contigo. Tú nos abriste la puerta de Enamor a la Verdad, que es la puerta de buena parte de la vida de tu padre, de Julen, y que también es tu vida. Y entonces, Aynice es una, es una muy buena amiga de la editorial en general y de mi familia en particular. Sin duda, me hubiese encantado estar ahí, ¿no?, y poder darse un abrazo también hoy. Y entonces, una cuestión técnica, Aynice, hablando austera, su lengua, entonces, tenemos el texto traducido al español y a través de la red de Twitter, ¿vale?, iremos colgando su intervención, ¿vale?, para los que nos estén siguiendo en directo en el canal de YouTube, lo haremos así, y luego, más tarde, sustituiremos la intervención, ¿de acuerdo? Pues Aynice, cuando quieras. Gabón, tamilesker, ¿entzuten da? ¿Bai? ¿Bai? Aitaren itzak dirauek, el idioma es el cimiento de nuestra identidad, la clave para entender el mundo y el umbral para situarnos nosotros mismos en ese mundo. Horregatik, euskara zeginen dut, nire parte artea. Poerenta ikusten baitud, nire buruarekiko, eta aitarekiko ere bai. Bere liburua, euskaratik idatzi baitu lehen lehenik, jela urmenetak, hain maizuki, itzulpena eginaintzin. Gukatzeko azken bultzada eman dio guguk, polen argitaletxeari esker, aitak hori egiteko gaitasuna galdu baitu osoki. Aita, aita funtzio zezagutu dut, gure aita, oartuan intzen bai, etzela besteak betzalakoa, ez baikenuen etxean, ez gauero, ez goizero, ez ere, eguerdi oro. Ez izkigun berak loten medikoarenean itzordua, ez ere erosketen zerrenda osatzen, edo gure arropak erosten. Ez, arrasti ipian intzen, gaua eta eguna gurekin egiten zitu elarik. Larun batai doigandea izan entzen, egunak orendik altxatu etzu elarik. Eta antzerketako kan-kan-kan bortitzak iratzarri ninduen, bilbo gure zakurraren zaunkan ekaizinekin batera. Aita ikusi nuen, geikitzen, bedea etzen tenore horretan. Etxea arkan bele erasokorrez inguratu agenuen. Burua kaputxas ez talita, eta armaluzeak zeharkatzen zienten bularralde osoa, burua baino gorago. Balko iratera antziren, lerro-lerro, utxune bakkar bat ere utzigabe, puntu kardinal guztiak konektatudik ziren. Gure herria bezala, etxea ere kolonizatua ziguten, barnera ino, eta aitaz ustuz ziguten. Doidoietarik amautzi ziguten, baina eraman egina izan zuten. Denan iregain hartzen dut, errantzian zakur bipedoa jaitak. Ez duen sekuran berriz bizizan egunerokoa aitarekin. Baina horrela ezagutu nuen parise, aitari esker. Amaren doai psikologikoa esker, bisitatzera ginduatzen aldioroz, zerbait asmatzen zuen goza garri. Museoren batera bisita, edo beste abenturaren bat. Eta gaueko trenetik atera, eta kruasana eta bagetak zin horiek. Bidai aietako batean, peko oeko emaztea, garrasika asitzen gauaz, tanpez mozuz. Sokorro, sokorro, keme haugo! Pisa eskapatu zitaidan, gaizo emaztea. Ametxetan ustezuen itozen arizela. Antxetan aita, berinak bestaldean, beti irrizut. Uste dut, aitaren maskor, gerlariaren barrualdea, paperari esker gozatu dudala. Kartzelatik igortzen zizkidan gutuna esker. Ura ilusioa, elzen zizaizkitalarik. Amodioz beteak. Horrek eman ote dit, idazteko guztua, paperaren bidez, berriz ere, aldionetan sekulan bere hautik, jasoenuen jakintza jasotzen ari naiz. Liburioni eskerrak. Etxea, bigarren aldiz ustu zizaigun, baina aldionetan, biziz ustu ere bai. Gure aizpa txipia, pizina nito bai txipia gure. Berriz ikusi berrizan genuen, gure burua polizia zinguratua. Baionako tanatorioan, aitak azken egurra, egin zizion iraia txipiari. Urte batzuk beranduago, tragediak berriz ere jozuen gure bortan. Gure neba txipia, menegitisak eraman bai zuen. Ez ta mundu honetan, kualifikaziorik askigora, amaren kurai asaritzen duenik. Etxea, berak altxatu baitu, bairatu dituen makurrat, makur. Oporretara, ezkinen behin ere joan familian. Kipitako urrun-urruneko bakiokoa kenduta. Presondegitik jalgir, eta orduan bai, aste pare batez dorduina negoan ginen. Zestresa, aita gidatu nahi zanbait zuen lagurtzez baterea ditugabe. Eta, hogi integrala, kiloka erosten zuen kartzelakoaren ordainetan. Hogi filoa izan baita betidanik. Eta, bakioko onge torri egesta, bero horretaz, zaila zait horren ahantzea. Familiari eskerrak, azel kartasuna jaso duguna. Ira utza, ez baita bakarrik egiten. Gu, azik ginen. Aita, aste buruetan bakarrik ikusten genuen. Ez baitzioten lapur din bizitzen utzi, eta lana bilbonatzen bantzuen abokatu gisa. Goizik atera nintzen etxetik, eta bererritmola lerratu nintzen. Astean zer bizkaian, aste buruetan lapur din. Autoko bidaietan, maite nuen aitarikin partikatzea, arrangura politikoak. Aspaldikoak baitziren. Larogoi eta larogoi tamargarren amarkadako labeka dakoan aiz. Garai hura izan zen preseskia itarentzat orakilatxua. Nahi baitzuen berak partez sortutako aktivitatea eten. Etak armak bat terztan. Politikari protagonismo osoa. Baia. Ani, seisten zuten. Gracias. 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 Mil esker. Hora, se ditukot. Ogi arena bai, ogi filoazela? Bale. Hora, familiari eskerrak azel kartasuna jaso genuena, irautza ez baita bakarrik egiten. Gu aziginen, aita este buruetan bakarrik ikusten genuen, ez baitzioten lapur din bizitzen utzi eta lana bilgonatzen mantzuena bokatu gisa. Goizik atera nintzen etxetik eta belerrik mora lerratu nintzen. Astean zer bizkaian, aste buruetan lapur din. Autoko bidaietan maite nuen aitarekin partekatzea arrangura politikoak. Aspaldikoak baitziren, larogei eta larogei garren amarkadako labeka dakoa naiz. Garai hura izan zen preseski aitaren zat korak pilatsua. Nahi baitzuen berak partez sortutako aktivitatea eten. Eta karmak baster zitzen, politikari protagonismoa oso kiguzteko. Joko bat ere batzen garaia guretzat. Autopean begiratu beharrizaten baikenuen leher gailurik, ote zegoen inora ninduazten aldiorot. Nork jarrita, aita terrorista baitzen etxaiaren zat, baina herrian aita heroia eta aita traidorea ere batzen. Biak aldiberean, biek inazinaiz, admirazioa eta arguioa. Irabazlea izan baliz gure herria bertze bukaera bat izanen zukeen bere diziak ere, bertze kontsiderazio bat. Alta, historia kontatzen duena bit, beti izaten da garaile. Garaileak garatzen du narratiba, berak du agintemakila. Horregatik, liburu honen garrantziare, plumaren podera ezinbaiti gute osoki kendu. Horiekola, aita keztu sekulan bistati galdu zein den egiazko etxaiak. Nazioaren etxaiak. Horiek handigu, gure lurrean errotzeko sustraia barnak, sendo zutiteko. Zuaitzen amodioa bezala, zenbat maite dituen, ze errespetua diena. Aita, gure aita, aita funtzioz ezagutu dut, baina nazioaren aita izan da horoz lehen. Mila Sker. Vale, pues, bueno, Ainice Mila Sker, espero la gente que lo este siguiendo por redes, que hayáis podido leer el texto de Ainice. O sea, es... Yo lo he podido leer aquí y es realmente muy bonito, muy emotivo. entonces bueno ahora sería el momento que si alguna persona no sobre todo las que estáis en bilbo las que estáis aquí en hospitales o las que estáis conectadas os digo antonio yo no queréis comentar algo o hacer alguna pregunta pues ahora sería sería el momento gracias y 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 si estáis si estáis hablando no nos oímos hay más silencio que bueno pues y si os parece bien lo dejamos aquí y yo de verdad que que animo a toda la gente que nos esté viendo que nos vea después a que lean el libro a que lo comenten por lo que ha dicho en el principio y lo que hay en tus palabras y todo el rato no se ha recordado también nosotros hemos traducido un autor nuestro ya salen al día no y dice que los libros entre otras muchas cosas son memoria en cuadernada este libro sin duda lo es que es memoria en cuadernada y va a servir a mucha gente a conocer una una historia y y nada ojalá muy muy pronto como decía yo también podemos hacer un encuentro físico abrazarnos hablar discutir conversar muchas gracias a todos y a todas es que ricas como ya está hasta muy pronto es que ricasco Gracias.